Entró también Aragon Cat Y ya abren las compuertas Y están en carrera P de Stations Pescuezo al frente en los primeros 100 metros Aragon Cat afuera al segundo a 4 cuerpos Lamento y pico en el tercero a medio En el cuarto adelanta adentro Storming CC Último a unos 6 cuerpos se ha quedado Gibson Craig Van ahora al poste de los 800 Y P de Stations se despide en la delantera Con 5 cuerpos luchan el segundo Storming CC domina ahora por 3 cuartos de cuerpos Aragon Cat y Lamento y pico quedan luchando La tercera posición fuera de carrera Está Gibson Craig en los 500 metros finales Sigue dominando P de Stations Ahora por 3 cuerpos Storming CC al segundo A 2 Aragon Cat al tercero a medio En el cuarto adentro Lamento y pico Entrando en la recta final Sigue dominando P de Stations Despega 4 cuerpos Storming CC Se defiende en el segundo de Aragon Cat Aquí en los 100 metros finales Fácil P de Stations va a ser un cómodo ganador Aquí cruza la meta con no menos de 6 cuerpos de ventaja Para el segundo Aragon Cat Tercero Storming CC Luego Lamento y pico Y el último de Gibson Craig ¡Gracias! 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 ¡Gracias!